¿Qué pasa si Tlalino? Por favor, adelante. Ahora yo soy la mujer de Rodrigo, por lo tanto la dueña de esta casa. Sus hijos deben de entender que la que pone las reglas soy yo. He discutido mucho con ellos, no están acostumbrados a respetar, no saben seguir reglas. Aquí no pueden seguir de mantenidos, que se larguen, no pueden seguir de flojos. La hija dice que yo la corrí, pero eso es mentira. Ella se largó porque le urgía irse con el novio. Le urgía irse con el novio a Montserrat. Así es, Rosy. ¿Y a ti te urgía resolver tu bronca de las agresiones con tu marido? ¿Me lo cuentas después del consejo? No estoy de acuerdo. Te voy a decir en qué, y te lo digo como mujer y como madre. En que no seas equitativa en tu trato con tus hijas y las hijas de Rodrigo. Yo entiendo que ustedes puedan hacer su vida y hacer lo que se les pegue la gana. Son adultos, ¿correcto? Pero ¿y los derechos de los niños? Yo nunca se los he quitado. ¿O qué crees tú que tus hijas tienen más derecho que los hijos de Rodrigo y de Irma? No, tampoco. Yo en ningún momento he dicho que ellos sean menos o que mis hijas sean más. Pero tampoco exiges nada y tampoco peleas absolutamente nada para esos niños. Porque según tengo entendido, dicho por ellos, se lo has demostrado todos los días. Le dejé la mesa puesta a la otra. Y pues la otra se refiere a ti, Citlali. ¿Tú te consideras la otra? No, no soy la otra. Yo no me metí en la relación de ellos. ¿Qué? ¿Cómo no? Soy la mujer de Rodrigo. Entonces él está casado. Pero yo no me metí en esa relación. Él ya estaba separado cuando yo me encontré con él. Yo sé, no, nada más te aclaro. Están casados todavía. ¿Por qué no le has pedido que te des el divorcio? ¿O no sabías que estaba casado? No, sí. Yo estoy consciente de que él había estado casado. No, porque la señora dejó su casa. Ella abandonó a sus hijos. Yo nunca me metí en esa relación. Tú abandonaste a tu esposo, ¿no? No, yo no lo abandoné. ¿Ah, no? ¿No vivías con él? Sí, pero lo dejé. O sea, él me maltrataba. ¿Cuál es lo mismo? Tú, antes de conocer a Rodrigo, antes de iniciar una relación con él, tú vivías con una persona, que es el papá de tus hijas. Así es. Y también viviste violencia, tengo entendido. Sí. Y te saliste de ahí, hace cuatro años te separas y de pronto conoces a Rodrigo y te vas a vivir con él. Tengo un año con Rodrigo. Lo sé. Así es. ¿Tus hijas tienen 15? 15 y 17 años. Menores de edad. Así es. Y estudian. Estudian, sí. Te pregunto. ¿Por qué si dices, supongo estar enamorada de Rodrigo, porque ni modo que vivas con alguien que no quieres, ¿no? No, claro. Estoy enamorada. Ok. Vive, supongo que también lo aceptaste con sus hijos. Sí, yo sabía su situación, él sabía la mía, entonces ese nunca fue ningún problema. Ok. Como buena madre que sé que eres, ¿por qué no has arropado a los hijos de Rodrigo y de Irma? Yo llegué como amiga, yo llegué como amiga con sus hijos. ¿Y ahora eres enemiga? No, ellos son los que se echaron, ellos se echaron contra mí, porque su mamá les metía en la cabeza. Oye, ¿puedes voltear a la pantalla que está atrás de ti? Pues no, pero mis hijos sí. Jacobo y Monse dicen que no llegaste como amiga. La casa la tenían como un chiquero, yo simple y sencillamente llegué a poner mis reglas, les dejé. ¿Y tú llegaste a un chiquero a vivir? Sí, tenían un chiquero. ¿Cómo no van a hacer nada si ellos estudian, llegan y con trabajo llegan a hacer? Y ellos también estudian y llegan a ayudar a la casa. Pues igual sus labores de la casa y los estudios. Y ese no es ningún pretexto. Chiquero, estás mal. A ver, que tú les mal informes. Que tú les mal informes. Ustedes no saben ni cómo son sus hijos, ni cómo tenían la casa. Que el tener reglas y el ser ordenado en la casa. Yo los eduqué. Yo los eduqué. ¿Cómo no van a saber quiénes son sus hijos? Se vivió con ellos. Exactamente. Los hijos van cambiando. O sea, cambiaron en tres años. Ella no sabe cómo son sus hijos. Exactamente. ¿Cómo no voy a saber si yo los quería? ¿Quién vivía con ellos? Pues se supone que tenía que vivir ella, pero jamás lo hizo. Yo me encargué desde que estaban chicos los niños. Yo me encargaba con ellos. Pero ella también estaba ahí. Claro. Pero vivía trabajando. Trabajando. Siempre trabajé. Trabajando hasta las una, dos de la mañana. ¿Tú has dudas de que ella trabajara? Sí. ¿Sí? Sí. Eso me molesta. Pero no llegan con aliento alcohólico. Ajá. No, bueno, eso sí. No llegan mal alineados. No llegan en carros desconocidos. Parte de todo eres mi toma. No tienen, no esconden el celular. No inventas todo. No están contestando a escondidas los celulares. Es mentira. ¿Cómo no voy a ir? ¿Te puedes pedir un favor? Digamos. Y de verdad, de corazón, te lo pido. Venimos aquí. Primero que les quede claro a todos a solucionar. Mira, de nada sirve que inventemos cosas de los demás. No me gusta cuando se levantan falsos en contra de los demás. Claro. Sí lo estás inventando. Mira, yo sé que si eres un hombre celoso, sí sé que los dos vivieron mucha violencia, sé que la violencia llegó hasta donde Irma lo permitió, ya no quiso más y se acabó. Y sí sé del tema de salud, estuvimos revisando documentos, sé de la diabetes y sé que ella tuvo que ponerse a hacer cosas que usualmente no hacía. Si yo fuera una persona celosa como se me está, tuviera problemas con ella. Tú dijiste que era celosa cuando yo me empiezo a arreglar, me empiezo a cuidar. Que sí te portabas como una persona celosa con Irma. Ah, sí, me portaba violento, sí, por incapacidad de hacerle entender. No, incapacidad tuya. Porque digo, cuando una violencia es porque uno no sabe controlar. Que la vida que estaba llevando no era la que se... Pero estás de acuerdo, es que es un problema tuyo, que tú tienes que trabajar, porque no sabes manejar tu control de impulsos. Incluso la invité a ella que fuéramos a especialistas. Ajá. ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Cuántas veces te lo dije? Vamos, vamos a ver especialistas. Es mentira, Rosa. No es verdad. Hubiera sido. Él, claro, claro. Yo muchas veces se lo dije. Si ahorita está viviendo sola, no va. Porque nuestra relación desde cuando ya se venía mal. Ella no tiene problemas. ¿Tiene problemas de salud? La señora es la que está en la casualidad que va regresando. Ya hiciste en cuatro años. Claro que sí. Hiciste en cuatro años. Pesaba como 90 kilos. Ahora, por favor. Por favor, a ver. Antes pesaba mucho más, sí adelgazó, sí está bajo un control médico, sí se está cuidando. Por gustarle a su nueva pareja. No tiene pareja. Para empezar, no tengo. ¿Ves? Tiene, a ver, es que ella... Hasta ahorita es celoso, Rocío. Porque de pronto las personas que deciden vivir solas, a fuerza quieren que anden con alguien, ¿no? O sea, Irma ha aprendido a vivir sola. Se está aprendiendo a querer. O ya se quiere, no lo sé. Pero, o sea, yo creo que sí hay un amor, Rodrigo, de por medio. Pero es el amor que Irma se ha llegado a tener a ella misma. Y obviamente sabe del respeto que le deben de tener a su cuerpo, a su persona. Y, pues, si está más delgada es porque acabó con la depresión. Así de sencillo. Es correcto, Rocío. Pero, a ver, este... Ese no era el tema. El tema aquí es, pues, solucionar su bronca esta de que viven separados sin estar divorciados. Los hijos. Y los hijos. Y los hijos. Y yo quiero avanzar y dejar a los niños. Lo único que quiero es que ella ya no se acerque a molestar a la casa, por favor. ¿Perdón? Que la señora ya no se acerque a molestar a mi casa. ¿Tu casa? ¿Tu casa cuando te hayas acostado? Sí, es mi casa. Cuando te hayas acostado. Sí, sacrificio. Él me dijo. Todo lo que yo viví. Esta es tu casa. A ver, en todo caso es la casa de tus hijos. Ya. Tú te pusiste todos los derechos. Así es. Va a ser de mis hijos. Pero no te crees dueña de algo que no aportaste. No aportaste en nada. Ya también es a casa. No tienes derecho. No son hijos de Irma. Rodrigo, es que aquí es cuando a mí me interesa mucho que concilien. Los hijos van a ser los hijos de los dos hasta que falte. Así es. ¿Y por qué no se tienen que poner de acuerdo? Si tú tienes una relación o no tienes una relación, tienen que respetar. Citlaly, tienes que respetar a la madre de los hijos de Rodrigo. Te guste o no te guste. Yo nunca me había metido con la señora. Ella fue la que fue a molestar. Pero yo nunca la he ido a buscar. Cuando tú lo haces. Yo no sé ni dónde viva la señora ni me interesa. Te la voy a poner más simple. Te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Qué sucedería si alguien, quien sea, quien sea, se intenta meter o propasar con tus hijas? ¿Qué sucedería? No, pues yo voy a sacar las garras. Ah, ¿y tú qué crees? Que la señora no tiene. Yo nunca le he hecho nada a sus hijos. ¿Y tú crees que la señora no tiene garras? Sí, ahí está Rodrigo. Yo jamás le he sacado ninguna grosería a tus hijos. Citlaly. Que yo los haya llegado a educar es diferente. Citlaly, es tu palabra contra la de los hijos de Irma y de Rodrigo. Ahora, tú los llegaste a educar, me pregunto, ¿me puedes escuchar? ¿Me puedes escuchar? Gracias. ¿Quién eres tú para educar a unos hijos que no son tuyos? Ante la ley, estás haciendo algo incorrecto, te lo advierto. Y no debes de estarte metiendo en la educación de los hijos de otra persona. ¿Lo sabías? Pero ellos me deben de respetar simple y sencillamente. Yo nada más llegué a decirles cómo yo quería que lleváramos la fiesta en paz. La que tiene que respetar por obligación a estos niños eres tú. Porque además estamos hablando de niños que uno de ellos es cuando menos menor de edad. Gracias. 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 Gracias.